Un buen tema que traíte tú, mi amigo Wee. ¿Quién fue que trajo el tema? Ricardo, Ricardo. La pregunta es, el tema que trajo Ricardo es, ¿qué va a pasar con Bruce Strowman y Aleister Black para AEW? Y todavía no ha pasado nada, todavía no han llegado a ninguna contratación, no han llegado a ningún acuerdo, todavía no han presentado nada. Creo que están esperando, ¿no? Están esperando para contratar a Aleister Black y a Bruce Strowman. Sin lugar a duda, estos dos caballos tienen potenciales para hacer cosas grandes en la WWE. Eso no es una pregunta. Estos dos caballos, cuando lleguen a la AEW, van a romper la AEW. Van a... Claro. Número uno, AEW tiene que dar el debut correcto. Número dos, tiene que dar el trato correcto. Y número tres, el futuro de Bruce Strowman y Aleister Black se ve muy brillante. Se ve muy, pero muy brillante. Pero sí, estoy de acuerdo con el punto de Ricardo, de que la AEW nomás está como carnivales, carnivales, esperando los despedidos de la WWE. Y eso puede afectarle mucho a AEW. Eso puede afectarle mucho a AEW porque cuando tú solamente estás esperando por el talento de la WWE, tú tienes que crear tus propias estrellas. Al final del día, tú tienes que crear tu propia estrella. Tú no puedes depender en que la WWE te pida un talento para tú contratarlo y tratar de usar ese talento. No, 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 no. Las estrellas se crean dentro de tu compañía, si me da a entender. Y Bruce Strowman tiene mucho potencial. No hemos visto, no hemos visto tanto el potencial de Bruce Strowman ni tampoco de Aleister Black. Así que si esos dos logran ir a AEW y los tratan bien, son muy buenos luchadores. Van a ser muy buenos luchadores y van a tener un futuro brillante en AEW. Dice en los comentarios mi amigo Ricardo. Dice aquí Ricardo, Bruce Strowman era una parte esencial para los Survivor Series. Claro que sí, bro. Bro tenía algo, pero eso era porque Vince McMahon lo utilizaba de esa manera. Ahora, si tú te vas a la AEW y no te dan el trato, y no te dan el cariño, y no te dan el amor, y no te dan la prioridad, y no te dan las buenas historias, y no te dan todo lo que tú necesitas, tú puedes ser una superestrella fallida. Y no quiero que pase eso. Dice en el comentario, mi amigo aquí William, estos son mis 7 luchadores que deberían romper la racha. Número 7, CM Punk. Número 6, Kane. Número 5, Edge. Y se dice que el mismo Undertaker quiso que Edge rompiera la racha, pero Edge dijo que no. Número 4, Triple H. Número 3, Jomacos. Número 2, Sting. Número 1, talento con construcción y años de preparación. Muy buen punto para William. Definitivamente es una lista muy intensa y interesante, ¿no? Estamos hablando de la racha. Estamos hablando de algo grande, algo fenomenal, algo hermoso. La racha del Undertaker fue algo que se creó detrás para tener momentos especiales en todos los Razomenia. La racha se hizo para evolucionar el producto. Nunca antes del Undertaker hemos tenido una racha así tan especial que la racha se convirtió, se convertía, se convirtió como el main event, ¿no? El evento estelar de todos los Razomenia. Cuando el Undertaker estaba en un Razomenia, tú sabías que el Undertaker era el main event, era el evento estelar. Tú te olvidabas de todo. Cuando ponías el combate de la racha, los ojos estaban viendo la racha. Todo el mundo prendía el televisor, todo el mundo estaba con su tele, prendía, viendo qué iba a pasar con el combate del Undertaker. El Undertaker es algo muy especial, en mi opinión, que la compañía tuvo y tiene todavía. Y pueden crear otra racha. Pueden crear otra racha. Se puede hacer. Todo es posible. Volvió Lucila. Volvió Lucila y dijo que no volvía. Llegó con una maleta cargada de porquería. Dice que Ricardo... Ricardo Ruiz dice, la W se pasó con Aleister Black porque lo despiden y apenas él estaba dando un empujón. Y la semana siguiente nos damos cuenta que lo despidieron. Sí, hablándonos al tema de Aleister Black, es algo que yo no entiendo por qué lo hicieron así. Es algo que fue algo muy inesperado, algo no sé. Diría yo que la compañía tenía muchos problemas económicos, entre comillas, y tenían que despedir a un talento. No tenían que sacar un talento. Y tuvieron que sacar a Aleister Black, a Brock Strowman, a Lana, a Rusev. Han sacado muchos talentos desde que la pandemia empezó. Esto fue desde que la pandemia empezó. Han despedido muchos talentos. Esta compañía. Regresó Tenga Knox. Así que William, solo en mis sueños podré que la racha siga con vida. Y que la de TK no envejece. Brother. Brother, brother, brother. Yo te entiendo. Te entiendo completamente. La racha era algo muy especial, repito. Algo único. Algo muy, muy, muy único. Algo que tú lo veías y tú te quedabas sorprendido. Tú me entiendes. Tú lo veías y te dices, wow, esto es increíble. Esto es la racha. Esto es la racha. Señores, dejen su pinche like. Activen la campana. Y el Undertaker era muy especial. Muy, muy especial. O sea, el tipo tenía talentos únicos. El tipo tenía poderes únicos. Pero hay que, ahora tenemos que esperar qué va a pasar, ¿no? Tenemos que esperar para qué va a pasar con lo de Undertaker y todo eso, ¿no? Dice aquí el comentario. Pero Brother Strowman tenía un montón de plata. Sí, no. Lo de Brother Strowman, yo no sé. Es algo muy complicado. Brother Strowman y Aleister Black. Yo digo que mi opinión de la compañía no tiene ningún problema económico. La compañía está muy bien económicamente. Y también Brother Strowman está muy bien económicamente. Yo no entiendo por qué el despido de él. Yo sé que Brother Strowman tenía muy buenos fanáticos también. El tipo tenía buenos fans. Tenía muy buenos, gente que le caía bien. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Tampoco no hemos visto tampoco a nuestro amigo Keith Lee. No lo hemos visto. So, no sé, no sé. Esto es puras especulaciones, ¿no? Puras especulaciones aquí con ellos latinos. Nada es oficial. Dice el comentario. Aleister Black pudo haber sido un buen campeón intercontinental. Dice William. ¿Querés que la W por fin haga oficial a Chris Benoit? Error, 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 error 47. ¿Sí o no? Brother. Nah. Ese caso de Chris Benoit es un caso perdido. Un caso que ya no tiene ninguna salvación. Es muy difícil. Lo veo muy difícil. Es que lo que hizo Chris Benoit es muy confuso y muy doloroso. Muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso y no, no se puede dejar pasar. No se puede, aunque pasen los años, no se puede dejar pasar. No le puedo quitar algo a Chris Benoit. Un tremendo luchador en el ring. Un tremendo en el micrófono. Tenía un, tenía una ética de trabajo muy grande. Muy enfocado en su gimnasio, en su carrera luchística, pero en lo personal, no. En lo personal fue que Chris Benoit falló. Y es una, es una pena, es una pena en realidad. Así que Ricardo, Bruce Drummond lo despidieron porque le pedía millones por sus combates. Eso es lo que yo trae, eso, eso, me leíste la mente, Ricardo. Yo te iba, yo te, yo iba a mencionar eso. Otro punto muy claro es que Bruce Drummond perdía mucho, pedía mucho dinero, gastaba mucho dinero. La contratación para tener a Bruce Drummond en la WWE era de mucho, 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 mucho dinero. Eran millones anuales. Y a veces eso afecta a la compañía. Yo entiendo la parte negociante de que eso afecta a la compañía, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y a veces hay que saber tener un balance. Ok, estamos durante una pandemia de COVID-19. No estamos, no estamos viajando mucho, no estamos vendiendo tickets. Entonces, dime tú a mí. Dime tú a mí. Dice que amigo William, ¿podría CM Punk? Yo podría CM Punk y a Chris Benoit en el Salón de la Fama. Critíquenme. Ey, no sé. No, bro. No, 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 no. Creo que todavía la amistad no se ha arreglado de Chris Benoit con la WWE y tampoco la de Punk. Esa amistad está muy dañada, todavía está muy dañada. Está muy dañada. A Chris Benoit nadie lo perdona y nunca lo perdonará a la gente. Exactamente. Exactamente. Es muy, 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 muy fuerte lo que hizo Chris Benoit. No se puede perdonar así por así. No se puede perdonar. Fue algo muy, muy, muy grave. Muy grave. Muy, pero muy grave. Dice amigo aquí en el comentario. ¿Qué opinas del hijo de Chris Benoit? ¿Qué opinas del hijo de Chris Benoit? ¿Quiere llegar a la WWE? ¿Crees que algún día, algún momento, se llegue a conectar, se llegue a concentrar en esto? Es una pregunta muy buena que tú estás dando ahí, amigo Angel. Y te daré lo siguiente. Te voy a decir lo siguiente. Te lo voy a decir de una manera concreta, una manera limpia, sana. En mi opinión, si el chico no siente, no siente esa pasión de hacerlo. Primeramente, esto de lucha libre, tú tienes que tener pasión. Esto no es a lo loco. Hay que tener pasión. Lo de Chris Benoit, hay que tener mucha pasión. Si, y yo dudo mucho que la compañía le dé el push. Tal vez AEW le dé un push, pero WWE no lo va a meter. WWE no se va a involucrar con más temas de Chris Benoit. Yo conozco la compañía. Saludos para Juan Camilo que llegó ahí. Es que no. ¿Crees que algún día, algún momento, se llegue a concentrar en esto? No creo que, no creo que el hijo de Chris Benoit nunca se va a poner a lucha libre. Creo que es un deporte que él lo puede disfrutar para recordar a su papá. Pero de meterse él a full, 100% al deporte, no conviene para nada. Porque eso mentalmente le va a afectar. Tú sabes. Mentalmente le va a afectar. Dice aquí el comentario. Oye, yo, ya sé por qué Roman Reigns denunció a su combate contra Goldberg. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, 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 Ricardo. Dice que William fue, no sé. Dice aquí Juan Camilo Sánchez. ¿Dónde está LA Knight? Ese pinche LA Knight está por ahí, tranquilito. Dice mi amigo William. Van a ir a, oh, dice William, va a ir a darle honor a su padre, pero no creo que la empresa de Adobe se lo dé. No creo. Yo dudo mucho que la compañía decida darle tributo a Chris Benoit por lo que pasó. Es un caso error, 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 150. Error, error, 150. Mucho, mucho error. Mucho, mucho error. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede. Es un caso muy, muy, muy grave. Muy, pero muy grave. Lo de Chris Benoit. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el pinche chat? ¿Qué dice el chat?